Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Mobile Como ya sabéis amigos, Rainbow Six Mobile estaba hasta ahora con el tema de las betas, las alfas, las pruebas cerradas, las pruebas abiertas Y ya tenemos por fin una fecha aproximada, ¿vale? Hace unos días, en este caso la cuenta oficial de Rainbow Six Mobile, como estáis viendo justamente por aquí, anunció o dijo este trailer, ¿vale? Bueno, mostró este trailer que dice el lanzamiento temprano, la Season X, que entiendo que es la Season 0, la Season 1 Vendría en Agosto de este mismo año, es decir, estamos en Agosto, estamos al día 18 de Agosto Y en este caso faltan 12 días, 12 días como mucho, ¿vale? Para que muestren como tal o lancen, mejor dicho, Rainbow Six Mobile, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué no dicen la fecha exacta si apenas quedan 15, 12 días solamente? ¿Por qué no dicen? No lo sé ¿Qué significa eso de Soft Launch? No sé exactamente qué es lo que significa eso de lanzamiento corto Pero intuyo que se refiere a que va a ser lanzado solamente para ciertos países No va a ser un anuncio o no va a ser un juego de momento, ¿vale? Que esté listo para jugarse en todos los países del mundo, ¿vale? Es lo que yo creo que significa Esto no es seguro, porque lo he dicho, es que he intentado averiguar qué significa eso de Soft Launch Soft Launch, ¿vale? Como lanzamiento en corto Y lo más lógico puede ser justamente eso, ¿vale? Que no esté disponible para jugar para todos los países, ¿vale? Gente, voy a dejar ahora mismo un vídeo de fondo En este caso de Remus y Sheet, no va a ser de Remus y Mobile Porque, bueno, pues jugué en su momento a Remus y Mobile Pero luego lo cerraron y pues no tengo vídeos guardados, obviamente En cuanto tenga noticias de Remus y Mobile De cuándo es la fecha, de qué es lo que vendrá para la primera temporada como tal de Remus y Mobile Os lo comunicaré y os lo traeré aquí, ¿vale? Sin más, solamente rezar porque cuando lancen en este mes Remus y Mobile Toquen algunos de nuestros países Dudo enormemente que sea en España, México o en resumen Latinoamérica Creo que va a ser más bien en China Y en algún país donde ninguno de nosotros que vemos el vídeo va a tocar Pero bueno, en fin Amigos, os dejo ahora mismo con un vídeo Espero que lo disfruten Sin más, hasta la próxima Bye Este también aquí Tengo muletos, sí, ¿verdad? Ember Rise Ah, bueno, naa Tengo la muleta de Champion Na, bueno, ya estaría, crack Ni me acordaba tú que tenía aquí esto de la muleta de Champion Ember Rise campeón Qué feo suena campeón, ¿verdad? Pero a ver, suena feo porque al final no estamos acostumbrados Es como los doblajes de las películas y series Cuando vemos un doblaje que no es el del que estamos habituados O el que hemos visto como tal Es como Uy, qué feo, qué raro, amigo, qué raro Vámonos, vámonos Creo que eso pasa con todo, ¿eh? Vale, venga, vamos a coger esto y pongo yo mis cosas Hello, guys Hello, hello A ver si contesta alguien Sí Un total de cero, qué grande Ah, y encima te cierran esto Es que ya hay que ser Joder, ya hay que ser, ya hay que ser, ¿eh? Te digo, aquí no voy a poner el único asomo Aquí sí Venga, vámonos, vámonos, venga Tengo un escudo, tengo tengo otra trampa Pero no siento ponerla Es que aquí no vale la pena, tío Y me pega a mi todo Lesión move Tío, y no mata a lesión, ¿eh? Qué de puto loco Behind you, careful Es malísima la puto Maru, ¿eh? Por aquí está el lesión ¿Por qué no sacaba ya la guerra? La mente con la Maru He visto muchos gameplays, ¿no? Por ahí de... Muchos videitos Y lo peor que yo no lo podía darle, tío Esa pira, la verdad, sí ¡Va a ti, Maru! Para cuando saltes, ¿vale? No hace un llama cuelga ¿Va a estar el puto con este? Me imagino que está aquí, ¿no? Dos horas la Maru para eso ¡Va a estar aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, Maru! Estoy dando volteretas, campeona ¡Garacol, caracol, caracol! No estoy ya, ahí, vale Uy, me la pega Qué pena, tío Mucho más cadencio La R4-12, amigos Ay, el enemigo Me ha matado a un pato Ah, no No Es muy bajo Es inside, don't be No No me la conté Vamos a disfrutar Mientras este espectáculo, ¿vale? El puto Rook está con la cámara, tío Está bien, ¿verdad? Ah, no, está ahí ¡Ah! ¡Ah! Dios Era otro pato, ¿eh? Fou 60 ¡Mama! ¡Mama! Caracol, caracol Para mí caracol me da igual, la verdad Donde yo estaba Eh, ¿qué tenemos? Una, una de esto Venga, va La Maru Tú, bueno, la Maru Y el Lesion Qué suerte de tener el Lesion Tú, el Lesion A FK en mitad de las escaleras Eh, le hablo al puto Lesion Justo me ve a mí Me dispara a mí No me da Bueno, a mí me ha dado nada Una bala Pero el Lesion no le da nada Y cuando se quita de FK el Lesion Entonces cuando lo ve Digo, ay, Dios mío Digo, ¡Amaru! No me la conté Güey, una Vale, aquí me voy a quedar por arriba, ¿eh? 100% Madre, topa afuera, tú Esto es K Para que tengas que saltar por cojones Ahí está Jam, jam, jam Salta, salta Ah, no sé qué ha hecho Vale, vamos a ir a quedarnos Para arriba de nosotros, ¿vale? Para esta zona de piano, etc Ponemos esta trampa que está aquí Por si decide meterse Metemos otra K Por si decide meterse Y la otra en piano Allá ¡Piano, piano! Qué pena, ¿eh? Tú qué pena Al final, fíjate Me ha matado porque estaba apuntando Al Lesion que está detrás mía ¿Eso qué ha sido? Un rojo Tengo que tener cuidado Que no se se me ha abierto ya la puerta No Me voy a quedar por aquí, pues O sea que se me va a quedar el Smug conmigo Pero pues no se ha quedado Me ha abierto algo Bueno, a ver ¡Eh, Harry! ¿Este ha jugado con nosotros? Son varias veces El Harry Potter Sí, miren Harry Potter 2K Sí, está jugando con nosotros Este juega bien el Pau, ¿eh? En plan Tipo champion, etc Bueno, pues nada Aquí viene, viene, viene No, no tiene pinta He caído por aquí Vale, vamos a defender solo esta zona Eso está me ha dado, ¿no? Por la cara, tú ¿Qué es eso? ¡Qué grande! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, ¿eh? ¿Por qué se ha visto la bluza roja ahí? Dios de infierno Vamos para allá Vamos a ver si no, tío ¿Ha muerto ese? No Queda ese Tómale, tómale, tómale Pues ni uno solo por el piano, tú Posición Más típica Tienen que entrar ahí por cojones Y no va en el dato Vamos a coger una RAM, ¿vale? Elegida Hostias ¿Por qué? Vale, iba a hacer la pregunta Una pregunta estúpida ¿Por qué ese notas? Ese jugador Ha cogido una mira holográfica Vamos a ver Hay que verlo Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocat 8 de pavos, bueno, ¿eh? Lo he visto jugar aquí De hecho, voy a buscarlo A ver qué rango es ¿Cómo se llama? Harry Spotter 2K Para confirmar Pero sí, las veces que lo he visto y tal Se me ha movido bastante bien, tío Harry Spotter 2K Efectivamente Es champiñón Nivel 381 ¡Mama! ¡Mama! ¡Sale a la calle, guacho! ¡Sale! Madre mía Nivel 381 A ver, normal, ¿eh? Yo sería nivel más alto Si no hubiera dejado tanto de jugar Y si no hubiera jugado en otras cuentas Ten en cuenta que esta cuenta O sea, bueno, aquí no, ¿vale? Bueno, aquí En el TS esta me pone que es nivel 90, ¿no? 92 me pone Pero esta cuenta como tal En el juego oficial Es nivel 300... Cuarenta y pico 350, no lo sé Tenéis en cuenta que tengo cuentas Nivel 200 y algo, ¿sabes? ¡Casi nada! ¡Eh, está abajo! Pues piano a tope Piano, piano Va valido Va valido Uy, señor palitos Muy típico antiguamente, ¿eh, gente? Los señores palitos ¿Se ve a alguien? Mmm... ¿Se ha guiñado usted, eh? Me llueve de piano, ¿vale, gente? Llueve de piano Quiero utilizar la piedra de los personales ¿Se ve ahí un algo? ¿No sé por qué hay alguien aquí? Bueno, se ve ahí contigo Fuse Incoming with you If you're coming ¿No ha muerto? Vale, vale ¡Ah! Que he puesto ya ranchi de todo Aquí, vale Digo que la verdad no se... Ah, vale, ya se lo estoy Vale, vamos a recargar ¿Alguien aquí? No, no, es abajo El susto me está pegando, ¿no? ¡Andy amo, andy amo! Tengo que tener que tocar esa vaina ¿Ese es un tío? Un tío de una mierda, ¿eh? Vamos a abrir también por esta zona, va Tú tienes que abrir ahí arriba, ¿no? Yo creo Vale, es allí, estaba el tío Vale, vamos a trabajar ¡No! Pues no me bundo Míralo, estaban allí todos, tú No tenía ya ángulos allá Muy bien Andy amo, andy amo ¿Por qué no juegas competitivo? Pues porque aquí solo se puede jugar casuales, amigo Solo se puede jugar casuales En el tercer... Bueno, actualmente, ¿eh? Lo que no sé es cuando van a activar Otro modo Me imagino Que esperarán como hacen siempre Yo creo, ¿no? Bueno, eso espero Que hagan como una semana de solo casuales Y que en la siguiente Metan solo El modo estándar, ¿sabes? Es lo que tiene que hacer Que el modo estándar es un ranked Y ranked Dudo que meta Más que nada porque en las ranked No han cambiado nada Y sería surdo meter unas ranked aquí Ok, perfecto Sí, me ha dicho que misma strat Misma estrategia, ranked Perfecto Sí, lo he dicho Tenemos que abrir el género arriba Que vosotros pensáis Caramelo, si no has hecho nada en toda la partida Tenéis en cuenta que gracias a mí Estaban todos escondidos detrás de una columna Bueno, gracias a mí y al fuce Por aquí, vale Estaba pensando de dónde salgo Vale, estamos Salimos por aquí Venga, venga Sí, sí, sí Cuida esto Cuida esto Cuida esto Dejadme la romper a mí Gracias Me he hecho para la izquierda, ¿vale? Para romper Para no pegarle a nadie Venga, voy contigo Ah, que están aquí Comen, comen, güey Esa está en el mismo sitio Están arriba En piano Tiene esto para romper Oh Sí que tiene Vale, vamos a dronear rápidamente All clear All clear Vale, así que vamos a dronear, amigo Rapidito De lo clear Ahí está El tío Le doy la info Va siguiendo Si no le doy info Es que no hay nadie Vamos, vamos Como está ese pavo aquí No, es siempre que está cubriendo un poquito Vale Vete por ahí Vente a cubrir Que no me vengan por atrás ¿Qué más se puede romper aquí? Vale Voy a cubrir atrás Que no le vengan a mí, hombre Vale Cubrime, cubrime Menos malo dicho Que al final Vale, pones tú Qué buena Qué job Qué puto Cómo hacemos, tío Es que mira Cómo puto Despejamos todo Qué cojones Tiene que venir para arriba Porque no es Que se abre puto todo Ahora siempre que el personaje no mola No debería haber nadie adentro Yo creo Tengo otro más Tengo otro más Voy a ver el Seda Tú Vamos para dentro ya Ay Sorry Ay, no Si Ya me he saltado O sea CRP sí, ¿no? Pues sí Vale Vamos a finiquitar esto Como debemos Tanto Perfecto Buen play Buen play, guys Bien, amigo Bien, bien, bien He dicho Se gana con el estilo O no se gana Bien hecho Voy a hacer bombazo Le pegas al guarden He hecho el 20 Me ha gustado El fuce muy bien Digo Qué locura Romper ese punto Desde ahí Tú ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes